Yo te miro y se me corta la respiración Me mira y se me sube el corazón En un silencio en tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Bailando, bailando Y ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Yo quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo